La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. Ya se escuchan sus huesos rechinar, y se los lleva bailando a toditos sin parar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. La banda estaba tocando, entre fiesta y baile, a la huesuda le dio por bailar. ¡Gracias! 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 La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando, se esconde la hierba, caminando sin patas. Mayombe, 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 mayombe. Tú le das con el hacha y se muere, dale ya, no le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que se baja. La culebra, con sus ojos, con su lengua, con su boca. La culebra muerta no puede comer, la culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, 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 no se muere. Mayombe, 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 no se muere. La culebra, mayombe, mayombe, no se muere. Se murió. La culebra muerta no puede ser. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.